Hola, soy Justine de Vos y llevo 3 años en la de venta en España. Actualmente soy Head de Data Insights para Infojobs. Después de un tiempo en la empresa me dieron la oportunidad de liderar un departamento y demostrar que puedo aportar a otros niveles de la compañía. Así hemos pasado de ser dos personas a 12 en dos años. Es una empresa donde tú marcas hasta dónde quieres llegar. Una de mis aspiraciones era de estar donde estoy ahora. Y lo he conseguido. El equipo de Data Insights de Infojobs no está separado del resto, sino que colaboramos y estamos integrados con el resto de los equipos para aportar más valor entrando el negocio desde dentro. Nos apoyamos, nos aceleramos, aprendemos unos de otros y sobre todo disfrutamos trabajando. Nuestra forma de trabajar es Peak Performance, una forma de trabajar ágil basada en OKRs. También usamos Chrome y cada viernes nos reunimos todos los equipos de Data Insights de ADVinta, que son 60 personas, para compartir experiencias y conocimientos de todos los tipos, que sea de Machine Learning, de A-B Test o de Visualización. Lo hacemos de todas maneras a cartón, workshop, formaciones o conferencias. ADVinta es una empresa con personas referentes a nivel técnico, pero sobre todo hay mucha calidad humana. Te rodeas de un buen equipo con el que trabajas a gusto y además la empresa te da los recursos y herramientas necesarias para poder desarrollar tu trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!